El presidente de la república Rafael Correa Delgado en su última visita realizada el 5 del presente mes a la parte alta del oro censuró duramente y con el aplauso público al subsecretario y al director provincial de obras públicas Zona 7 ingenieros José Becerra y Francisco Morillo No puede ser José, cambien la mentalidad, no puede haber una carretera así por Dios, no puede existir una carretera así y no hay que esperar que se destruya para empezar a hacer los estudios, para que la gente espere un año más para ver si se empieza a construir nunca debe llegar a un estado así una carretera, si estamos claros en eso José De esta manera el presidente Correa llamó la atención al subsecretario de obras públicas en Zaruma Pero son 6 años de gobierno, ya es nuestra responsabilidad absoluta Es una vergüenza, no puede haber días en esa situación, peor entre cabeceras cantonales Y no hay que esperar que se destroce para empezar a hacer los estudios Pero el punto de partida José, yo estoy en verdad molesto Si yo me molesto, imagínate como estará la gente que no puede haber una carretera en ese estado y en nuestro gobierno Si estamos claros, no puede haber Presidente, así es Gracias a Dios ya ganamos las elecciones ¿Cómo le explico a la gente de Zaruma y Portobelo después de 6 años que estamos todavía planificando? No, Presidente ¿Cómo le explico eso? Está en estudios, Presidente Y lo tendremos... Muevanse un poco más José Pero es su responsabilidad que nunca una carretera esté en ese estado ¿De acuerdo? O sea, no hay que esperar Ya sáquense la cabeza Que hay que esperar que se borre la línea para empezar a pintar de negro No, la línea nunca se debe borrar Que hay que esperar que haya más hueco que carretera para empezar a bachar No, nunca haber un hueco Y si empieza a ver, enseguida darle mantenimiento Olvídense que debe llegar a un extremo así una carretera ¿Sí estamos claros? Ahora, otra pregunta Te insisto, me dijeron en el camino Lo primero que observé fue la carretera Yo me morí de vergüenza Estamos hablando de la revolución vial y eso parece la luna En todo caso Me dicen que es por la minería Perfecto Hagan una carpeta asfáltica buena Incluso hormigón De ser necesario Y le cobran peaje para los camiones de las mineras Porque no vamos a trabajar para ello Pero tampoco se puede perjudicar la gente Si me explico Finalmente el Presidente advirtió al Subsecretario Que no vuelva a pasar esto Y que se atiendan los requerimientos de los gobiernos seccionales De la parte alta del oro Mientras ese es el pensamiento del economista Rafael Correa Delgado El Subsecretario Ingeniero José Becerra Y el Director Provincial de Obras Públicas Ingeniero Francisco Morillo Hacen y dicen lo contrario Mientras se derrumban los cerros en piñas Y se destrozan las vías estatales Ellos están exigiendo al municipio que les presenten los estudios En una posición que se contrapone a la filosofía programática de la ministra del ramo Arquitecta María de Los Ángeles Duarte Y a lo dicho por el primer mandatario de la Nación El criterio del Presidente de la República Sobre la desatención a la red vial estatal En la parte alta del oro También lo repitió en la cadena sabatina efectuada el 9 del presente mes Pero los funcionarios no entienden Y tratan de desviar la atención de la opinión pública Queriendo culpar al alcalde y a los periodistas de no ser objetivos Ustedes saben nuestra ministra de transporte y obras públicas es extraordinaria María de Los Ángeles Duarte Ya no puede estar tampoco en todos los lugares Pero si un alón de orejas Fraterno pero firme A los directivos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Para el Alto del Oro Para la zona colindante de Loja Nos falta intervenir Esa gente todavía no ve la revolución vial Y me dicen si, estamos planificando Estamos haciendo los estudios Pero después de 6 años ¿Hasta cuándo? Y mientras tanto intervengan de emergencia Miren estas son las vías que todavía tiene Alto del Oro Así eran todas las vías antes de la revolución Ya no existe eso en el 90% del país Pero en el Alto del Oro, en Loja, existe Y es una vergüenza para la revolución Luego de señalar la indolencia de los dos funcionarios De la zona 7 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Y decirles que tienen que corregir Informó que se van a construir las vías de Zaruma, Sinsao, Salvias Portobelo, Salatí, Ambocas Zaracay, Piñas, Portobelo Zaruma, Empate, Carretera Las Chinchas, Riopindo Buenavista, Vega, Rivera Paccha, Zaruma Y la avanzada Zaracay Con la inversión aproximada de 32 millones de dólares Pero dijo sentirse indignado Que han dejado las vías botadas Hasta que ellos acaben los estudios En escritorios bien bonitos Y la gente arriesgando hasta la vida Con las carreteras en mal estado Como la parte alta de El Oro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!